El día de hoy, 3 de mayo, se celebra en toda América el Día de la Santa Cruz. Y en este día de manera especial recordamos y valoramos la gran obra de cada uno de nuestros hermanos que se dedican a la construcción. Arquitectos, ingenieros, albañiles, maestros de obra, cada uno de ustedes reciba nuestra cordial felicitación. A nombre de toda la parroquia, de nuestro párroco, el padre Alfredo, de un servidor, queremos decirles gracias. Gracias porque por su esfuerzo, por su trabajo, cada uno de nosotros goza de una casa, de un techo. Pero sobre todo porque con su testimonio y su vida de fe, muchos de ustedes son constructores de esta civilización del amor. Pedimos a Dios que les bendiga hoy y siempre, en este día especial. La iglesia, el día de hoy, celebra la Cruz de Jesucristo, medio por el cual ustedes y yo hemos sido salvados. Un día como hoy, se inició la construcción de la Basílica de la Santa Cruz. Y en esta construcción, albañiles de ese momento hicieron posible que eso se realizara. Por eso hoy, a ustedes les decimos gracias por seguir siendo verdaderos transformadores de esta comunidad. Que Dios quede con cada uno de ustedes y les bendiga siempre. Muchas gracias.